Al teslo clórico del perruzol radiante presenta El futuro del perruzol radiante presenta Amo lo que veo y lo que oculto, lo que muestras con las ciudades, lo que todo se me imagina, te amo en lo simple y lo completo, con su estación. Amo lo que veo y lo completo, con su estación. Amo lo que veo y lo completo, con su estación. Amo lo que veo y lo completo, con su estación. Amo lo que veo y lo completo, con su estación. Amo lo que veo y lo completo, con su estación. Amo lo que veo. Amo lo que veo. Amo lo que veo y lo completo, con su estación. Amo lo que veo. Amo lo que veo.